Uno de los comentarios que más encuentro sobre A Cross the Spider-Verse es si la película está incompleta, en especial por el final que, como saben, nos deja con un cliffhanger para la próxima cinta que, de momento, debemos esperar hasta 2024. La comparación más clara para muchos es Avengers Infinity War o Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, entre otras. Sin embargo, siento que A Cross es un caso distinto, ya que el final no se percibe como el cierre de una historia, sino como si el clímax estuviera por iniciar y la historia se corta. Vamos a checarlo con los dos ejemplos antes mencionados. En Infinity War se presenta una sola problemática. Thanos desea equilibrar al universo y misma se resuelve con el chasqueado de los dedos. Los héroes son derrotados y el villano llega en paz a su granja por cumplir su objetivo. Sabes que los Vengadores irán por revancha, pero sí, Thanos es el protagonista de esta historia y tras sacrificios y una oposición increíble, logra llegar a la meta y tiene un momento de paz para descansar, terminando la película. Esto marca la diferencia con Endgame, donde es los héroes yendo directamente a atacarlo y buscando la forma de revertir lo que hizo. Además de que se introduce todo lo de los viajes en el tiempo, haciendo que la primera y segunda parte, a pesar de que cuentan una sola historia, no tratan de lo mismo. Por otro lado, tenemos las Reliquias de la Muerte. La parte 1 trata de tres amigos investigando qué son y cómo destruir Horrocruxes, además de descubrir la existencia de las reliquias. La problemática de la primera es distinta a la de la segunda, que se va directo a la batalla final y cómo destruir los artefactos de Voldemort. Vamos a lo mismo, es una sola historia, pero desde la primera parte te das cuenta de que esa trama, por lo menos en ese momento, terminó. Solo te dejaron con un pequeño gancho para que vayas a ver la siguiente. Y ahí es donde entra Across the Spider-Verse, que no se siente así, ya que si bien la mancha es el villano principal, la fuerza antagónica recae sobre 2099, que aparece casi en la conclusión, y la película se corta justo cuando te están exponiendo una nueva problemática. Y creo que este es un punto vital para comprender de lo que vamos a hablar hoy, ya que, por ejemplo, en Infinity War, el chasquido provoca la eliminación de los superhéroes, y al cabo de un par de minutos, la película ya terminó. Lo mismo con las Reliquias de la Muerte, donde tras la caída de Dobby, vemos una escena de Voldemort recuperando la varita de Saoko y dando a entender que se volvió más poderoso. Y Across no tiene eso, todo lo que prepara el giro final tarda demasiado, tenemos una plática un poco larga con su mamá falsa, la revelación de que su tío está vivo en ese universo, y para cuando encuentra su variante malvada, ahora nos pasamos a Gwen, que fue expulsada del grupo mortiversal, y ahora tiene un equipo recién formado de variantes, dispuestas a ayudar a su amigo. Y vemos la pantalla en negro con un continuará. Lo he tratado de analizar desde la primera vez que la vi, y es que, ¿será que podamos sentir esta como una sola película? Porque creo que nos la pone muy difícil. A ver, debemos comprender que esta historia se planeó como una sola, y ya avanzada la producción, se divide por lo largo que estaba quedando. Chris Miller mencionó en una entrevista a IGN que por mucho tiempo intentaron hacer que esta fuera una sola película, pero fue imposible. Entonces buscaron la manera de dividirla en un punto específico. Pero esto es lo más importante. Estaban conscientes de que Kross debía sentirse como una película por sí misma. Y aquí está la clave, pues la idea era que esta, por su cuenta, contara con un inicio, nudo y cierre. Siento que la idea tiene sentido, pero el cierre no se transmitió de la forma correcta. A ver, en teoría, si vemos un cambio en los personajes, como Gwen Stacy, que con ella abre la cinta, y toma un papel muy importante. Si vemos un inicio y un final en su arco, pues el conflicto con su padre, que comienza bastante fuerte, pasando por momentos algo turbios donde la chica parece estaba dispuesta a dejar que muriera a su papá, ya que este le dio la espalda, al final Gwen logra reconciliarse y el capitán acepta a su hija. Por ello está más centrada en ir a rescatar a Miles. También tenemos cambios en personajes secundarios como los padres del muchacho, que deben aprender a confiar en su hijo y que éste sabe lo que está haciendo, al menos a la hora de tomar decisiones importantes para el futuro. Y así nos podemos ir con diferentes personajes, pero entonces, ¿por qué aún así se siente que esta película está incompleta? Y ya me encontré con mucha bandita señalando que depende de Beyond y Spider-Verse el cómo debe ser juzgada esta. En mi opinión, es culpa del arco de Miles y 2099, quienes son los Spider-Man más importantes y cuyo conflicto se expone muy fuerte, pero no vemos ningún tipo de resolución. A pesar de que, por ejemplo, el chico sí pasa por todo un arco, ya que al inicio se siente confiado por ser el hombre araña y a lo largo de la trama se le presentan motivos para darse cuenta de que no ha llegado a su punto máximo. Deseaba entrar en la sociedad arácnida y por comentarios que hace, pareciera que es para sentirse como parte de algo, pero al final no le gustó. Aceptar la muerte de su padre es algo imposible, pues a diferencia de otras versiones de Spider-Man, Miles no ha vivido ese evento. Por ende, está a tiempo de frenarlo y se revela para lograrlo. El arco del personaje radica en cuestionarse qué es ser Spider-Man y cómo, aunque te digan cómo hacer las cosas, tú debes sentir que es lo correcto. En parte, me recordó un poco a la decisión de Tom Holland en No Way Home. Lo importante es salvar a esas personas que ahora sabes tendrán un destino fatal de no hacer nada. En Acroos vemos a otras variantes del cabeza de Red tratar de convencerlo de aceptar su destino para formar parte de la sociedad, pero hay un problema. Ellos ya vivieron esos eventos traumáticos. Al enterarse de los eventos canónicos, digamos que solo les ayudó a darse cuenta de que la pérdida tuvo algún tipo de sentido. En cambio, si conocieran al personaje, sabrían que, de estar en la posición de Miles, harían exactamente lo mismo que él. Con esto en mente, podemos decir que la historia del protagonista radica en descubrir el lado oscuro de ser Spider-Man y también en hacer una declaración de intenciones. Él escribe su propia historia. Con eso en mente, podemos decir que el personaje también pasa por todo un arco que no inicia en el mismo lugar donde termina. Cosa que, por ejemplo, no puedo decir de 2099 y sus secuaces. Está medio ambiguo a lo de Spider-Woman. Al final, parece que el motivo por el que la película se siente incompleta es porque apenas están planteando a Miguel como oposición y la historia se corta. Quizás, si el conflicto entre ambos se hubiese resuelto o no viéramos a Miguel de forma tan activa buscando a Miles, sentiríamos que hay un respiro, pero esto no sucede. En toda historia, tenemos un crescendo que te lleva al clímax, el punto donde la trama te tiene al borde del asiento para saber cómo va a concluir. A Cross the Spider-Verse supone que lo tiene durante la persecución. El problema es que parece que el momento cúspide llega cuando se revela a la variante malvada. No se siente como el planteamiento de elementos para el arranque de una secuela, más bien como si la batalla final estuviera a punto de iniciar, pero termina. Siendo sinceros, el corte se siente abrupto y aunque sí encontraron la forma en la que los personajes no sean los mismos cuando inicia que cuando termina, el que nada se resuelva, más que la historia de Gwen con su padre, deja este sentimiento de que falta un pedazo. Obviamente, la batalla de Spot y el reencuentro con 2099 llegarán en Beyond, pero si me lo preguntan, siento que la pelea con la variante debieron dejarla como el final aquí, y a de ahí plantear que el escuadrón de Spider-Wen y Miles planean enfrentar a la mancha. Claro, esto lo digo solo como para que a Kross se sienta como una cinta un poco más completa. Falta por ver Beyond si esta decisión está justificada, pero es que justo ahí está el problema. Miren, realmente me encantó esta película, la forma en la que manejan la trama, los conceptos, los personajes y demás me parece brutal. No vemos esto seguido y estoy de acuerdo en que esta debe poder defenderse por sí misma, ya que expone sus propios problemas y resuelve varios salvo el conflicto principal. Pero es justo esto último lo que más que jugarle en contra en aspectos de calidad, siento que nos impide estar satisfechos con ella por completo. Creo que aquí la cosa es que no depende de Beyond para ser buena, porque todas las ideas, conflictos y demás están aquí de todas formas. Esta fue trabajada con mucha dedicación y eso se debe reconocer. Pero comprendo que sí tenga esa sensación de algo incompleto. Al fin y al cabo, Chris Miller y Fear Lord estuvieron abiertos respecto a que esta era una sola historia que se dividió en dos partes. Así que, sí, esta es una trama incompleta que requiere de dos partes para conocer el cierre. Si vienes del futuro, cuéntame qué tal estuvo el final. Si eres del presente, no olvides soltar tu bello like, suscribirte para que lleguemos a los 200k. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. ¡Gracias!